El éxito se debe fundamentalmente al trabajo del presidente. El éxito se debe fundamentalmente al trabajo del presidente y de toda la directiva, además de algunas personas que han apoyado destacadamente desde el punto de vista económico. El éxito indudablemente repercute primero en la alegría de toda la ciudadanía de Sataute, porque todos estamos muy contentos de que haya quedado campeón de tercera división canaria. Y en segundo lugar, la publicidad extraordinaria que va a recibir la Villa de Santa Brígida, no solo en todo el territorio canario, sino también en todo el territorio peninsular. Sobre todo, incluso, si detrás de este éxito viene el éxito de la subida a segunda división. Por lo tanto, felicitación a la directiva y al presidente, felicitación al equipo, que son los que han marcado los goles, lógicamente, y a seguir tirando para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!